y así iniciamos con la siguiente lucha de esta noche que no toné la lucha supresionar el ingreso ya del mismo amor a rumbo al cual atero donde se va a enfrentar al mismo negocio traumado pero así es como llega el campeón de la guajara el mismo monra gracias todos gracias amigos y seguidores de cel de conces por continuar en la transmisión se nos viene la lucha súper súper estelar el día de hoy engalanando esta lucha súper estelar el negocio traumado y ya vemos como la gente que va a representar a la gdl se está haciendo y presente con a monra siendo el primero en arribar al cuadrilátero y así es como llega el mismo faraón de oro este luchador que se ha dado mucho conocer en esta arena guajara así también durante la pandemia la situación que vive nuestro país él se ha dado a conocer y así es como llega el símbolo de guajara el mismo faraón de oro el hombre está arribando con ese campeonato en su cintura así es el faraón de oro quien perdiera la tapa aquí al ladito jos en la anterior sede de la gdl haciendo presencia esta noche por ahí con el campeonato en su cintura regocijándose y haciendo una muy buena presentación para hacer frente a la gente de casa por ahí regalando por ahí la para la foto para el beneplácito y la pupila del público femenino jos si no puede faltar lo que estás comentando pues este luchador el mismo faraón de oro que también he decidido campeón en parejas con yo macabre pero no podría faltar nada sin menos el anuncio oficial como lo hace el mismo otori jr dos y caballeros así es como llega la bomba villa el recuerdo de los guanatos bro en su momento que recuerdos con willy banderas brian villa que ha aportado el campeonato extremo abn ha sido también muchas oportunidades de hombre viajando a la san juan patitlan pero así es como llega el mismo brian la bomba villa haciendo cabum la bomba villa llegando para hacer frente hasta hasta este compromiso como ya es de costumbre recibiendo a la gente de fuera brian villa y hoy no es la excepción y se nos viene uno más a alguien que por ahí anunció que iba a ser presente por las redes sociales nada más y nada menos que el profe macabre haciendo presentación estelar esta noche para hacer equipo con estos gladiadores que ya se encuentran al centro del cuadratero gladiadores que estamos viendo constantemente aquí en nuestra querida arena que de lejos va llegando el hombre que perdió su máscara en el 41 aniversario de la arena jalisco perdía su máscara frente al mío rayman el hombre que después de eso se ha convertido en la nueva fe el campeón en parejas de la arena guajara macabre imponiendo la nueva fe y la nueva religión está presente en esta noche y no podía faltar el luchador el único luchador que viene de un palenque así es mi hueco falta un gladiador y huele como a que viene el consentido de la gdl el dueño de este gallinero el rey del palenque nuestro gallo ídolo de las multitudes y leyenda aquí en la gdl con nuestro gallo haciendo presentación y de inmediato el grito de la gdl retumbando fuerte retumbando y reclamando el grito de gallo gallo y nuestro gallo dejándose querer por todos sus francos vaya presentación de nuestro gallo olé 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 gallo se escucha y nada más y nada menos que lo mejor que hay aquí en la gdl para hacer frente a estos a estos negociantes pero mientras tanto así está llegando el arribo del uno gallo que dio tony y ya escuchamos la gente conectada con nuestro gallo y se nos viene nada más y nada menos que lo estelar de la noche lo que estuvimos esperando desde hace meses nada más y nada menos los contrincantes de esta contienda el negocio traumado vamos a ver quién es el primero en aparecer que si no podía faltar así es como llega la dinastía alvarado hay qué sorpresa está llegando super brazo júnior querido tony parece que es el luchador sorpresa de esta noche super brazo júnior está llegando esta noche a la arena guajara el luchador sorpresa no bueno no lo esperamos no lo esperamos que sea el luchador sorpresa el mismo super brazo júnior pero nos acaban de dejar con boca abierta algo 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 no me cuadra jos esta noche pero mientras tanto vamos a dar paso a este gladiador quien mientras son pelas o son manzanas se está dejando querer por la gente y haciendo el baile de la dinastía como bien lo comentaba el mismo autori y la señora por ahí ya en problemas su araón bajando a reclamar la merca oye 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 está reclamando la mercancía creo que ya no puede ser nada el mismo farón de oro todos están peleando para hacer el símbolo pues de esta noche no sé qué está pasando creo que todos se van a bajar a bailar por ahí y esto se está convirtiendo en una noche no apta para niños se está viendo algo fuera de serie se hace presente super brazo júnior mostrando un físico espectacular las luces las luces de la gdl se apagan para recibir nada más y nada menos que a estos a esta facción del momento con tremendos gladiadores se nos vienen a continuación así que si no podía faltar el negocio traumado así es como están arribando la sensación de hoy en día en toda la república mexicana estos hombres todos lados los quieren tener la empresa creo que en todos lados de cualquier empresa los quieren tener el negocio traumado demonio infernal tramo primero tramo segundo así es como están llegando en esta noche en la arena guagajara y el mismo raymar el recién reingresado a la nueva facción a esta facción que se ha marcado momentos históricos en el lado independiente y que han puesto el lado independiente en otro nivel demonio infernal la gente pedía hace tiempo ver a los dos traumas juntos la gdl lo concede esta noche trauma primero y trauma segundo haciendo presentación triunfal a nuestra querida arena gdl acompañados de demonio infernal esta noche vaya contienda vaya honor que nos hace la arena gdl en traernos tremendo lucho no no y esto se quiere caer simplemente escucha la canción de negocio traumado calibre 50 por supuestamente se quieren abajo escuchar pero aquí hay muchos goles los dos en 5 o m el ese es pues es que es que es es que es 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 ¡Cejo! 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 Señores, como ustedes saben, el negocio tremendo recluta al más cabrón de cada estado. Y el día de hoy, hacemos oficina la llegada de... ¡Cleimón! 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 ¿Cómo se nos viene? Lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida Arena GDL, integrante del negocio traumado, el poderosísimo Rayman, haciendo presencia esta noche, presentación estelar, Arribando al ring de la GDL El ídolo de multitudes de la dinastía Linares El poderosísimo Rayman Y es oficial que el mismo Rayman es parte del negocio Cada vez el negocio traumado se hace más fuerte Con traer oponentes a su agrupación Vamos a escuchar al trauma Y es oficial a Rayman como parte de la facción Manchiglona de México Comprometido Hoy me lo dejó en la casa del negocio traumado Y yo tengo pendientes cosas con este cabrón Pero veo que hoy a este otro cabrón lo apoyan mucho Vamos a ver qué trae cabrón ¿Cómo ve? Oye, oye, oye Estamos a punto de comenzar Y un verdadero escándalo sobre el ring Hay dos mundos que no caben A escuchar Y así es como comenzamos con esta lucha sobre Estelar Dos mundos muy distintos Cada quien tiene su rivalidad El público gritando Esto se puede, se quiere venir abajo Mientras tanto El trauma ya hizo Revelancia Que tiene una rivalidad Con el mismo Macabre Que no ha querido jugar Su máscara De tiempo atrás Querido Tony Ya lo nos dijo en la San Juan Patitlán Con nuestro compañero Yona Dijo que él Que Macabre no quería jugarse la cabellera Así es Amigos y seguidores de CL Conce Gracias por continuar en la transmisión Por llegar hasta este punto Lucha Super Estelar La gente Coriando y retumbando El grito de lucha Extrema Ya los traumas en especial Me llamó la atención Trauma segundo Cantándole el tirante Directamente a nuestro gallo Y nuestro gallo No se echa para atrás Le echa También por ahí Conflicto Pero el día de hoy La verdad Veo por ahí Inclinada la balanza Hacia este negocio Ya que estos luchadores Representantes de la GDL No suelen trabajar juntos Y el negocio Ya atrás Tiempo viene trabajando en conjunto Creo que si están trabajando en conjunto Creo que nunca esperamos ver esto Hoy en día En esta ciudad de Guadalajara Mientras tanto Vamos a ver como el traumas segundo Va a comenzar con el Macabre Van a empezar con esta toma de referee Comienza con la toma de referee Ahora sí Pero parece que Hay chance para atrás Porque Hay grito de Macabre Macabre Si hay apoyo de Macabre Pues en esta arena Guadalajara Eso le enoja Le frustra Le frustra Al mismo trauma Le está frustrando en esta lucha Pero vamos a ver que va a pasar Mientras tanto Así es El grito de Macabre Retumbando en la GDL Como nunca Y también El grito de vamos trauma Arrancando Tomando potencia A todo lo que da Y Macabre Solicitando el apoyo de su gente La arena GDL Totalmente dividida Hace mucho tiempo Que no veía Tremendo escándalo Un escándalo Que parece que estaba comenzando Esa toma de referee Macabre toma la defensa Toma el primer raquetazo En esta lucha Pero mientras tanto Macabre acaba de jugar sucio En llevar la toma de referee Hace las cuerdas Pero parece que esta lucha Se va a convertir en algo más de sucia O de escándalo en esta noche Así es Cuando vemos como ya Trauma Segundo Se está dando por ahí Con el profe Macabre Recordar que ellos tienen Cierta rivalidad Que han estado cosechando Se han retado máscara contra Cabellera Las cosas no se han dado Vamos a ver Un capítulo más De esta rivalidad Que yo creo que debe de ir En ascenso Debe de llegar a algo más Cuando vemos como ya Está por ahí Con este Candado a la cintura Y este trauma Segundo Revirtiéndolo Vemos esquinas Bastante nutridas Con bastante Bastante calidad Y no hay gladiador Al que no vea Que no recuerde Una batalla emotiva Y mientras tanto Vemos como Hace presión En ese brazo El mismo trauma Hacia el nuevo Macabre Pero Macabre Ha estado De complicar la situación Ahora vemos Que cada uno De sus oponentes De cada esquinero Se quiere meter Y vemos como Macabre Jugándosela Con Yai Contra Llaveo Recordar que el trauma Se maneja Ese estilo De Llaveo Contra Llaveo Por supuestamente Su papá El Negro Navarro Que también Ha sido Pues un maestrazo De varias llaves Creadas en la lucha libre El Negro Navarro Quien estuvo aquí En la anterior sede De la GDL En ese duelo Mano a mano Contra el Solar Bien lo recordará Ascos Ese duelo A ras de lona Como en los viejos Tiempos Dándose con todo Y me llama la atención Ver a este luchador Sorpresa Joss Esperemos Saber Un poco más De él Está Haciendo audiciones O que hace El día de hoy Este Superbrazo Junior Aquí en la GDL No recuerdo Haberlo visto anteriormente Si Creo que Anteueramente Hemos visto Bastantes cosas En esos carteles Pero oye A la carga A la carga Todos vienen A la defensa Todos vienen A portar Y esto se ha convertido Una tremenda Trifulca No se para donde Voltear Tony Estoy viendo Que ahora si Es una verdad Demostración Del negocio El zafarrancho El todos Contra todos Ya se va a empezar A dar Aquí en la GDL Ya vemos Como el demonio Ataca A la misma Bomba Villa Lo está llevando Lo está atacando Demonio infernal Sin piedad Aquí cerquita Del palco De CL Conce Tremendo impacto Conce En contra De la tabla De más de 12 pulgadas Demonio informal Ya por ahí Con la silla Tremendo Sillazo Sobre la humanidad De Brian Villa Que continúa Absorbiendo Castigo Al centro Del cuadrilátero Los traumas Batallando También por ahí En contra Del gallo Pero demonio infernal Barriendo Prácticamente La arena Con la bomba Villa Si creo que si Mientras tanto Vemos como Está tratando De golpear Por allá Demonio infernal Con raquetazo También Una tremenda Trifulca Que está uniendo Esta arena Vemos ahora si Cada quien Por cada lado Vemos ahora si La persecución De golpe a golpe Pues diferente Trauma Por allá Con macabre Del otro lado Rayman Con el mismo Faraón de oro Pues una tremenda Golpiza que estamos Viendo Así es Cos Vemos como Hay golpes Violencia Por todos Por todos los lados De la arena Ahora si que se Está peleando Estamos viendo Como demonio Infernal Está por ahí Dándole con Toda la bomba Villa Un saludo A la afición De la GDL A la afición A los niños De toda la GDL Presentándose Esta noche Que vienen a ver A sus ídolos Al negocio Traumado A nuestro Gallo Y ya vemos Como el brazo El brazo Junior Está maltratando A nuestro gallo Y el poderosísimo Rayman Por ahí Dando Con este faraón De oro Vaya Vaya Contienda A ritmo De arriba Los cholos Se está dando Por toda la GDL Y mientras tanto Vemos ahora si Como el faraón De oro Golpeando Pues salió Rayman Mientras tanto Golpeando duramente Demonio Infernal Hacia el ritmo Trauma Oye Oye Por allá Vemos Pues ya Trato de alcanzar A ver que está pasando Pero vemos que Se han ido Hasta Hasta El backstage Ya Los vemos También Muy cerca Del área De los chicles Chocolates Paletas Y bolis Se están dando Con Toño Pepita Y Flor En topper Hasta para llevar Vaya Contienda Parece que Existiera Un odio especial Y ya vemos Como agarraron Diferente Mono Cada quien Demonio Infernal Maltratando A nuestro gallo Ahora si Que se le Apareció La macalaña El uyuyuy De la mañana Seguramente Vamos a ver Ahora si Como el mismo Demonio Infernal Quiero quitarle la máscara Al mismo gallo El hombre que llega a la Liga Elite Próximamente El mismo Demonio Infernal Pero Oye Con toda la botella ¿Dónde quedó la cerveza Esa grada No lo puedo creer Bendita cerveza Nunca te cabe Esa grada Hasta con la cubeta Se están dando Te lo dije Esta contienda Esta contienda A mí mañana Me quiere ir a la escuela No quiere ir a la escuela Ayayayuy del cuadrilátero, ya hacen los luchadores estelares ya están integrando al profe Macabre y Superbrazo Junior, pateando con desprecio y odio a nuestro gallo y el vamos Rayman retumbando en toda la GDL y nuestro el poderosísimo Rayman agradeciendo ya baja el trauma hacerle frente los traumas a nuestro gallo y la misma Bomba Villa se quiere incorporar y Demonio Infernal me lo acabo de regresar de tremendas patadas oye están volando raquetazos por todos lados una tremenda golpiza que estamos viendo Demonio Infernal hacia arriba Brian Villa oye oye están haciendo un destrozo en esta arena Tony Superbrazo Junior se está acoplando muy bien con el negocio y en la GDL un mojadero porque estamos viendo como los traumas están tomando el control esta noche en contra de nuestro gallo y compañía cerca del sillerío la primera, segunda y tercera fila en cielos aprietos dejando a la gente sin aliento y sin asiento y mientras tanto vemos ahora sí como por allá pues el gallo la estrangulación del mismo Rayman por allá por parte de Brian Villa el hipócrita y el rufián de centavo no pueden hacer ni siquiera nada esto es un verdadero manicomio esto es una verdadera jaula de locos es una verdadera lucha de locos una verdadera lucha al estilo de toreo está armándose el traca traca el zafarracho Brian Villa duro contra el muro lo están impactando en una y en otra ocasión este super brazo Junior Brian Villa sin capacidad de reacción y nuestro gallo siendo maltratado por demonio infernal tremenda patada acaba de impactar y viene demonio infernal dándole la estafeta al poderosísimo Rayman quien pretende darse grasa seguramente y parece que Rayman ahora si el hombre que está más más poderado con el negocio el apoyo totalmente para el gallo vemos como Rayman suelta derechazo mientras tanto ese torniquete que le está presionando al brazo del nuevo gallo llega ahora si el trauma segundo por allá con ese torniquete hace presión en el brazo mientras tanto vemos que que Macabre no puede ser nada una realidad que ya tiene más de dos años trauma y Macabre desde que Rayman y Macabre se enfrentaba a uno de los traumas y al mismo Mazal en la arena Jalisco oye Holtz recalcar por ahí que trauma segundo le cantó el tirante directamente al profe Macabre y el hipócrita no lo dejó ingresar y trauma segundo continúa dándose grasa por ahí con nuestro gallo ya está ingresando el hipócrita que está haciendo está interviniendo está el nepotismo el compadrasgo está reinando el profe gallo comandando la reacción con regilete con quebradora pero el trauma primero me lo baja de tremendo tremendo patadón a Monra haciendo la presentación en luchas estelares y la gente claramente correa su nombre Joss y mientras tanto vemos como el apoyo del público a Monra y trauma primero ahora si se están viendo cara a cara estamos viendo que va a pasar en esta lucha a Monra va a tener que enseñar de lo que viene hecho y lo que va a tratar de hacer con esa lucha viene resorteando las cuerdas viene ahora si llevándose a Lona viene ahora con patas en cascada el mismo trauma primero hacia el mismo campeón que es el mismo Monra así es quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a nuestro seguidor Ciro Olivares hasta la ciudad de México quien está siguiendo esta transmisión fanático de los traumas esta noche Ciro un fuerte abrazo de parte de CL Conce muchas gracias un gran abrazo saludos gracias por seguir esta transmisión ayudas a comentar desde que lugar de la República Americana está acompañando viene amenazando con esa filomena lo vuelve a llevar el resortón entre las cuerdas busca las pinzas llevando el trago primero el mismo a Monra y ahora si vamos a ver que va a pasar pinca por encima de su oponente viene super brazo con esa filomena lo que lo conecta y lo va a tratar el brazo Junior por ahí haciendo lo respectivo lo llevan en contra del esquinero lo esquiva oportunamente toma impulso juego de cuerdas y lo está enganchando a este a Monra quien ya estaba teniendo suerte cuando vimos en aquel cerrón que estaba bajando al trauma primero viene el faraón haciendo presentación conectando esas pinzas en contra del brazo Junior y al poderosísimo Raymond me lo baja de tremendo lazo al cuello para que se eduque para que sufra la canalla Casi me lo dejan decapitadamente vemos como los raquetazos de Rayman hacia Farón de Oro pues en esta lucha claramente vemos pues el raquetazo de Rayman hacia Farón de Oro viene inmediatamente lo posiciona hacia el centro cuadrilátero el mismo Rayman y esto puede acabar pero Macabre llega y vuelve a golpear no se quitó las ganas de ir a golpear a Trauma Segundo lo que comentábamos hace un rato Cos Trauma Segundo y Macabre necesitan ese cerrón el duelo de raquetazos el toma Ildaca el va y viene de Moni Infernal entra repartiendo patadas y el gallo solicitando el apoyo de su público la GDL dividida Cos de Moni Infernal poniéndosele al tú por tú al dueño de este gallinero y mientras tanto vemos como cara a cara el nuevo gallo el nuevo Rayman vamos a ver como viene el nuevo resort contra la escuela el nuevo gallo lo lleva con ese tremendo espaldazo pero parece que lo va a cubrir trata de llevar lo bota el nuevo Rayman gallo desesperadamente se pregunta ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? el público gritando este es un verdadero escándalo de esta arena parece un aniversario parece un duelo de máscara parece que esto va a acabar de esta manera así es Cos cuando vemos como demonio infernal entra oportunamente rompiendo el castigo impactando patadón sobre la humanidad de gallo quien ya está respondiendo lo logra esquivar oportunamente lo lleva demonio infernal reguilete con quebradora al estilo del gallo lo está incorporando Filomena para desplazarlo Brian Villa para hacer frente a demonio infernal vaya contienda vaya calidad demonio infernal recibe tremenda patada a la altura del abdomen y patadas en cascada y toda la humanidad de Brian Villa el conteo es de uno el conteo solamente de dos y simplemente vemos ese Brian Villa hacia el demonio infernal amenaza con raquetazo se lo retumba ese raquetazo demonio infernal mientras tanto vemos como lo saca volar Brian Villa va a volar va a volar y le jala los pies como si fuera película de terror y que raquetazo le retumbó están llegando con todo demonio infernal atorándole a los raquetazos con Brian Villa amorra sorprende igual que brazo de oro junior con tremendo patín Ryman y Trauma uno logran esquivar esas patadas llevando a sus rivales en contra del esquinero los logran esquivar se están equivocando nuestro gallo tremendo castigo de rendición Trauma dice que no se rinde Trauma segundo en frente del profe macable absorbiendo la quebradora el faraón por ahí tratando de someter el profe macable repite la dosis lo está tratando de enredar Trauma segundo contacto prohibido pues que está pasando eso está a punto de terminar vemos ahora sí que ha sido un foul no 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 ganó sí el negocio traumado impresionante qué manera de ganar esta noche el negocio traumado pero parece que qué está pasando Tony parece que las acciones van a continuar el negocio traumado parece que dice que solamente es un descalificado pero la contienda observo que finalmente ha acabado Rayman continúa por ahí maltratando a macable vaya contienda nos acaba de regalar la GDL amigos y seguidores de CL el negocio traumado oficialmente ganador de esta de esta lucha haciendo los méritos necesarios Rayman los traumas el demonio infernal y compañía vamos a escuchar que le se ve que se ¡Suscríbete al canal! Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel Nos encontramos con Demonio Infernal, al parecer el negocio traumado volvió a regresar a la arena Guajara Y qué más frente a los luchadores de la Guajara, ¿no? Era enfrentar a lo mejor de aquí, creo que eso es lo mejor de aquí Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí está el resultado, ahí está la lucha Los retos están de más Señoras y señores, el negocio traumado es lo de hoy, es lo de ahora Por mucho que te sientas muy chingón, gallo, macabre, Brian, todos El negocio traumado es lo de hoy, López Oye, ¿qué más? Creo que hoy en día, pues ya vimos la llegada de Demonio Infernal, Liga Elite Y por supuesto ofreceros a la AAA y lo que viene más adelante, creo que el negocio traumado Están tomando todo, ¿no? Mira, espérame, espérame Y por lo visto son lo mejor de aquí Pues vamos a hacerlo Ahí es el promotor Y el mano a mano, en como quieras En como quieras, lo quieras hacer extremo Lo quieras hacer el desmadre Se hace el mano a mano Yo no puedo, pero me quiero medir a ti un cabrón, güey Tú sabes que me mido a lo mejor Y es un placer medirme mano a mano El promotor que acepta, la gente quiere Tú y yo mano a mano, güey Los más que se maten, güey Los más que se maten 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 Y volvemos al tema El negocio traumado está haciendo boom en todos lados Y mira con qué pinche estrellota, cabrón La mejor estrella que existe en Guadalajara No en México, porque en México existe mi compadre Y existe el casero Y varios Los que iniciaron los traumas Son en Guadalajara El número uno soy yo Y me da una satisfacción Y un pinche gusto Que los trauma Y mi compadre El negocio traumado Hayan escogido lo mejor de Guadalajara, cabrón Se ha evolucionado El lado independiente De allá de México Y ahora con Rayman Aquí en Guadalajara Se está poniendo a evolucionar Ahora independientemente En Guadalajara También ahora, ¿no? Se extiende el negocio traumado Rompemos las fronteras Vamos lo más lejos que se pueda Y empezamos por Guadalajara Con un chingón, güey Y lo que falta Chingón, cabrón Ese güey dice No, soy ambicioso Me gusta ser lo mejor de lo mejor No estoy aquí como este, cabrón Chingando ver a quién reta Y a quién no, güey A mí me gusta trascender las barreras, cabrón Gracias Me agarraron Vénganse al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Con su amigo Tonina Jackson Pírenla La super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le Disfrútala Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos A que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden Su amigo del Colorado Los invita Un saludo a toda la raza Los invita su amigo Al asadero A un costo de la arena GDL A probar todo Con especial El manchón Los invita Su amigo El que transita la bandita Les habla su amigo Golden Silver Solo para invitarlos A que coman Al mejor restaurante El asadero A un costado De la arena GDL Y pídense Esta gringa La pueden pedir Como Golden Silver Esta hermosa gringa Que está haciendo El asadero No te lo puedes perder Un delioso gourmet Solo para ti Porque los luchadores Comen ahí Seguimos la transmisión Ahora si que Con Super Astro Llegas a la arena Super Brazo Perdón Ahora si que El traumatismo El nerviosismo Llegas a la arena GDL Como luchador Sorpresa Acompañando al negocio Traumado En contra De lo mejor De Guadalajara Si mira Yo como siempre Lo he respetado Pueden ser los mejores De un lugar De su rancho En este caso Pero nosotros Siempre venimos impulsando Y al final de cuentas Demostrando Porque la dinastía Alvarado Sigue vigente Y a la cuarta generación Prácticamente Ahora si que La tierra tapatía Fue la casa De tu familiar Así que Porqui Cada vez que venía A Guadalajara Reventaba Y ahora Tu dinastía Llega a la arena GDL En especial Llegas con el chador Sorpresa Y prácticamente Las féminas Gritan Te alaban Y las rompes Por primera vez Aquí en tierra tapatía Si mira Muchísimas gracias A la arena GDL Por darnos la oportunidad Yo vengo regresando De una lesión Me aventé Muchísimo tiempo fuera Pero mira Gracias a Dios Bendito Dios Me deja regresar Este deporte Tan bellísimo Lleno de tanta gente Bonita, hermosa Chula, educada Y bueno Una que otra Que bien pinche grosera Pero así es esto Agradecemos tanto El apoyo De la gente Tanto las mentadas De madre De eso vivimos Y al final de cuentas Muchísimas gracias a todos Ahora si que Ya estamos casi a nada De cerrar este 2024 ¿Qué planes vienen En tu carrera? ¿Qué rivalidad? ¿Cómo te gustaría Culminar este año? Y claro que sí ¿Por qué no? Volveremos a verte En tierras zapatillas Nuevamente Mira, regreso Dentro de ocho días A partir de su madre Este pendejo Yo no sé quién sea Pero al final de cuentas Se topó Con el toro Y al toro por los cuernos Nunca le van a ganar Entonces Ya lo saben La dinastía alvarado Sigue creciendo Y una vez más Esta gente va a ser testigo Del por qué La dinastía alvarado Sigue siendo lo mejor De lo mejor de la lucha libre Ya escuchamos las palabras De Superbrazo Para la lucha libre De Silicon Saludote Me regalas una... ¡Suscríbete al canal! Explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel Luchadores de la arena Guajara y no se miden a ustedes, ¿no? Así es, ya viste un encuentro duro donde casi todo el encuentro lo dominamos nosotros Y ve nada más el resultado, la victoria una vez más Sigue la realidad con Macabre, ¿no? De tiempo atrás, ¿no? Sí, con Macabre estoy buscando su cabellera desde hace tiempo Pero ya también le salió el kit el gallo, así que vamos también por la máscara del gallo La tensión todavía con ustedes de que lleguen a AAA y creo que el público sigue emocionado De que siguen dominando el lado independiente ustedes Así es, nuestra llegada AAA es algo que quiere ver la gente Lástima que AAA no lo quiera porque sabe que empinamos a sus estrellas Gracias, les damos dos palabras Gracias a ti Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste todo lo bueno Bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL Vayan a probarlo Amigos, les hablo el único tiburón más tapateo El tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa Pídela como tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra al costado de la arena GDL Vengan y pruébenla Voy a hacer Hey, que tal a todas mi gente Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo sabe mi gente Mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones ¿Qué tal raza? Les habla el aullido negro El terror de los bosques Solo los quiero invitar a probar esta delicia La hamburguesa Aullido Aquí en el asadero Junto a la arena GDL Está Deliciosa Deliciosa A Rayman Como tú mencionas Lugar que separan Lugar que revientan Inician como una agrupación pequeña Siguen creciendo Ahora sí que La fiesta grande está a la vuelta de la esquina En esta arena La arena GDL Quedan retos pendientes Que ustedes lanzaron ¿Cuándo será esa fecha? Y claro que sí ¿Qué le gustaría a Trauma En lo personal Que se concluyera de esta rivalidad? No pues hasta donde tope Me gusta ese reto Que dijo el gallo Gallo y macabre Máscara cabellera contra máscaras Imagínate estaría muy bien Ahora sí Ellos pueden decir mucho Pero aquí lo importante Es que realmente firmen A mí él me podría decir Que su mamá es Panchita Y no sé qué tanto Señores Firmen Y de ahí hablamos Primero después Y seguimos Gracias a Dios Pues por los sueños Echándole ganas En todas las funciones Que nos presentamos Y dejando en claro Que no hay mejor facción Que el negocio Traumado Ahora sí que Prácticamente Ya estamos a casi nada En la capital Que se lleve a cabo Ahora sí que En la gran empresa De tres letras Ahora sí que Que nos puede deparar Una sorpresa Por parte del negocio Traumado Que nos espera Algún rival Que traigas en mente Y ahora sí La comparativa Ya han hecho éxito En tierras capitalinas Y en tierras zapatillas La rompen una vez más Así es Así Muchas gracias No pues se lo debemos A la afición Y creo que Gracias a Dios También estamos haciendo Un buen trabajo Que quede en el grato De la afición De AAA Pues yo que te puedo mencionar No hay nada que hablar Con la empresa Nosotros seguimos Como independientes Señores ya saben Contrataciones Estamos Con la bandera independiente No hay más Ahora sí que ya Escuchamos las palabras Para Lucha Libre Y Seleconce Del Trauma Acá